Desesperada, esta madre reporta como desaparecido a su hijo. Ella lo llama mi niño a pesar de tener 22 años. Su condición de discapacidad cognitiva le angustia y hoy pide que le ayuden a encontrarlo. Jesús Daniel Pedroso Martínez viste pantaloneta negra y camisa roja, tenis color café, blanco y negro. Vive en el barrio Ramaral, calle 65, Lote 7. Ahora el que me lo tenga, donde esté, que me lo traiga, que él no es un niño grosero porque no habla así como yo, estoy hablando aquí. Que me haga ese favor, Vicentita del Carmen, me lo eche para acá donde estoy yo, que me lo suelten donde lo tengan. El amor de esta madre hoy se ve en sus lágrimas de angustia y desesperación, implorando por el regreso de su hijo a su humilde hogar. Es agresivo, no se mete con nadie, es un niño alegre, no digamos bien bobo porque yo lo he sacado desde chiquitico, lo he cargado toda la vida, para arriba y para abajo, para donde yo ando. Entonces el que me lo tenga o de usted que me lo traiga, sí que me lo traiga, que estoy desesperada. Si usted sabe del paradero de Jesús Daniel Pedroso Martínez, comuníquese al 320-435-9149 o al 622-8095 de Enlace Televisión. Gracias por ver el video. Gracias.